Muy buenas noches, agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida al cuarto informe de actividades legislativas de la senadora Xochitl Galvez Ruiz. Nos sentimos muy satisfechos y honrados con la grata presencia de cada uno de ustedes y agradecemos desde ahora la amabilidad de su asistencia. Este evento es una oportunidad para conocer de viva voz el trabajo legislativo que en la Cámara Alta ha desarrollado la senadora Xochitl Galvez, dando cuenta de los logros y retos enfrentados en esta legislatura. Sin más preámbulo, me permito presentar a nuestros invitados especiales. Nos acompañan y damos la bienvenida a Marco Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional. Andrés Atay de Rubiolo, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Yulem Rementería del Puerto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Y también nos acompaña el diputado Santiago Cril Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Esta noche saludamos y damos la bienvenida a las senadoras, los senadores, diputadas y diputados federales y locales, alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, así como concejales de la ciudad que se han dado cita con nosotros. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. A continuación les solicito al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Yulem Rementería del Puerto, hacer uso de la palabra para dirigirnos el mensaje de apertura. Muy buenas noches a todos, la verdad es que quiero agradecer en primer lugar que Xochitl me haya permitido la oportunidad de estar aquí, haber sido invitado y poderme dirigir para una tarea bastante complicada, presentar a Xochitl, que ya la conoce todo mundo, no es fácil, todo mundo conoce sus cualidades. Yo lo único que quisiera agregar a lo que ya todos ustedes saben, que hemos sido testigos con absoluta claridad del trabajo comprometido, dedicado, decidido, entusiasta y con amor, mucho amor a México para hacer las cosas bien. Xochitl merece desde luego mucho reconocimiento por parte de toda la sociedad, en particular de la Ciudad de México que ha venido haciendo una labor destacada, se ha comprometido en temas tan importantes como el ambiental de manera muy dura, se ha convertido también en el tema de transparencia de manera muy destacada, ha hecho esfuerzos importantes en sus distintas comisiones, en materia energética, qué les puedo decir, la verdad está dedicada. Y decir que por parte de Xochitl lo único que podemos esperar es compromiso, trabajo, esfuerzo, resultados, y eso hay que agradecerlo para alguien que pertenece a nuestro grupo, al grupo parlamentario del PAN, y que aporta en cada sesión, en cada reunión, no falla las comisiones, no falla las sesiones, siempre está ahí presente. Y eso es algo que parece como obligado, como obvio, como cualquiera, pero ella lo predica con el ejemplo, lo hace siempre bien, y la verdad es que lo que yo quisiera es decírselos a todos, que estamos muy orgullosos en el grupo parlamentario de contar con Xochitl. Agradezco la presencia, y eso la distingue por supuesto a nuestro Presidente Nacional, de Marco Cortés, de nuestro Presidente de la Cámara de Diputados de Santiago, de nuestro Coordinador de Jorge Romero, nuestro Presidente aquí en la ciudad de András de Taide, nuestra Secretaria General, de cada uno de los senadores y senadores, no solamente del PAN, sino de otros partidos que la acompañan, y eso habla precisamente del compromiso, del trabajo entusiasta que realiza Xochitl. Y por supuesto de las alcaldesas, de los alcaldes que están aquí acompañándola, que de alguna manera también reconoce su trabajo. Felicidades Xochitl, sigue así, realmente trabajando muy duro y muy fuerte por México. Enhorabuena, bienvenidos a todos. Agradecemos las cálidas palabras del Senador Yulem Rementería. Y bien, entre nuestros distinguidos invitados, de igual forma saludamos la presencia del Diputado Jorge Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. De igual manera, queremos destacar el acompañamiento de las y los senadores que se encuentran en este recinto. Están con nosotros la Senadora Alejandra Noemí Reynoso, el Senador Armando Guadiana Tijerina, la Senadora Kenia López Rabadán, la Senadora Josetina Vázquez Mota, la Senadora Guadalupe Saldaña, el Senador Antonio Martín del Campo, el Senador Víctor Fuentes, el Senador Erandi Bermúdez, y también nos acompaña el Senador Juan Manuel Fósil Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos. Corresponde ahora a la participación a cargo del Presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Zatay de Rubiolo. Muy buenas noches. La verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí, acompañar a la Senadora Xochitl Gálvez en su cuarto informe. Y por supuesto, antes de empezar el mensaje, quiero saludar a todas las personalidades nacionales del PAN, pero también de otros partidos políticos, y muy en especial al sistema PAN en la Ciudad de México, alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales, diputadas y diputados locales y federales. A mí me da mucho gusto hoy estar aquí, porque tengo la oportunidad de conocer a Xochitl hace bastantes años. Nos conocimos en Hidalgo, nos conocimos aquí también en la ciudad, y lo que me encanta de Xochitl es que es una mujer aguerrida, echada para adelante, congruente, pero sobre todo es una mujer de causas. Y eso es lo que me ha hecho, la verdad, seguir de cerca lo que ha venido haciendo Xochitl, y queremos decirte, Xochitl, que tú lo sabes, no de hoy, sino de siempre, tú cuentas con el PAN, y por supuesto el PAN cuenta contigo. Porque hoy estamos ya en una batalla, en donde, como bien lo dijo el Jefe Nacional, Marco Cortés, hay tiro. Y el año pasado en la Ciudad de México demostramos que sí hay de otra, que hay otra opción, que hay otra visión, y ese proyecto de ciudad lo estamos construyendo entre todas y entre todos. Decirte, Xochitl, que junto con el Senado, por supuesto en la Cámara de Diputados, seguirás contando con nosotros, y que todo ese trabajo que has venido haciendo, de hecho recientemente, ante la tragedia que sucedió en la Niña 12, nos acompañaste para señalar la omisión que tuvo el actual Gobierno de la Ciudad. Cuentas con nosotros, estamos muy orgullosos de poder contar contigo, y decirte que en el PAN, reitero, siempre, como siempre, has contado y contarás con nosotros. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a las valiosas palabras del Presidente del PAN en la Ciudad de México. Y bien, continuamos el saludo a nuestros invitados especiales. Se encuentra con nosotros la excelentísima señora Avida Islam, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Popular de Bangladesh. Entre las alcaldes se encuentra Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. También se encuentra con nosotros Mauricio Tave de Miguel Hidalgo. Saludamos de igual manera la presencia de la senadora Minerva Hernández. de la senadora Nubia Mayorga. Del alcalde Santiago Taboada de Benito Juárez. Bienvenidos. Señoras y señores, es momento de escuchar el informe de actividades legislativas de la senadora Xochitl Galvez Ruiz. Bueno, vamos a empezar. Mi trabajo legislativo consiste en que estoy en seis comisiones. La verdad de las cosas es que soy presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. El tema anticorrupción ha sido mi causa desde que llegué al Senado, la transparencia, la rendición de cuentas. Presenté diez iniciativas, veintiséis puntos de acuerdos, pero además soy integrante de las comisiones de zonas metropolitanas de la de medio ambiente, de la de energía y de la agenda 2030. Como verán, gran parte de mi trabajo en el Senado es muy técnico y me encanta. En el tema de inmigración, pues tenemos una tragedia en lo que pasa en el país. Aquí el Instituto Nacional de Migración pone retenes donde se le pega la gana y eso es inconstitucional. Por eso presenté una iniciativa para que se elimine el artículo 97 y el primer párrafo del 98 porque está prohibido impedir el libre tránsito. Ya la Suprema Corte de Justicia estableció que esta ley es inconstitucional. Y también presenté dos puntos de acuerdo porque resulta que los migrantes les piden una identificación para venderles un boleto de camión o un boleto de avión. Eso está totalmente prohibido. y un punto de acuerdo para que se capacite a los agentes de migración porque resulta que me tocó presenciar en Baja California a unos indígenas que no hablaban español un trato realmente discriminatorio. Estando dentro del territorio nacional no pueden maltratar a los migrantes. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos pues he hecho un trabajo realmente importante. es mi causa desde hace muchísimos años. Es una tragedia lo que ha pasado con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Qué bueno que para el presidente son la prioridad los pueblos indígenas porque si no no me imagino que estaría pasando. Ha habido una reducción de tener un presupuesto de 12 mil millones de pesos para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hoy apenas alcanza los 4 mil millones de pesos. Esto ha eliminado programas de infraestructura carretera, mantenimiento que son vitales para las comunidades indígenas. Como si fuera poco desde el 12 de octubre prácticamente hace dos años las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas están tomadas. No hay autoridad que sea capaz de retomar esas oficinas y ahí tenemos un acervo de 23 mil piezas y esas piezas datan desde el siglo XVII y en estos dos años el acervo del Instituto no ha podido tener mantenimiento por lo tanto es muy posible que se pierdan piezas de un valor incalculable. Se habla de consulta. El Tren Maya no pudo haber sido consultado. Cuando se hizo la consulta ni siquiera se conocía el trazo. No había proyecto ejecutivo. No había manifestación de impacto ambiental. Entonces las consultas a los pueblos indígenas deben de ser previas, deben de ser libres, y deben de ser informadas. Hoy apenas estamos conociendo los nuevos trazos del Tren Maya y por lo tanto se debería consultar. Nunca nos hemos opuesto al Tren Maya. Lo que nos hemos opuesto es que se haga sin los estudios correspondientes, sin los estudios de impacto ambiental, pero sobre todo que se haga la consulta como debe ser a los pueblos indígenas. Por eso presenté un punto de acuerdo. En este tema es un tema muy sensible. Los pueblos afromexicanos llegaron a México junto con Hernán Cortés. En 1527 se hizo la primera venta de esclavos. Pasaron 500 años para que el pueblo afromexicano fuera reconocido en la Constitución. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas me tocó presentar y dictaminar 50 leyes en la materia. Vamos a ver un video sobre este tema. Por muchos años y por muchas décadas hemos sido invisibilizados, excluidos en todo el ámbito de la sociedad. Y lo seguimos viviendo cotidianamente. Esa discriminación y ese racismo estructural en las instituciones propias de gobierno no nos reconocía, no nos aceptaban porque si no pertenecíamos a una población indígena en automático no éramos sujetas de derechos. Que es cierto que tenemos que estar sujetos al marco normativo de la Constitución pero así como los indígenas tienen su propia cosmovisión los afromexicanos también la tenemos. Tenemos que pasar del reconocimiento literal en la Constitución a la práctica a que se aterruiste en la realidad que el beneficio el cambio en las estructuras sociales económicas culturales en pro de la población. Nosotros queremos ser libres dentro de nuestra comunidad para seguirnos riquiendo con nuestro alimento usos, costumbres con nuestra tradición. Es tiempo de terminar con la discriminación. Pues mi querido presidente de la mesa directiva estas 50 leyes están allá. Mi querido Jorge muchas gracias y espero que el PAN las acoja como siempre ha acogido los temas de pueblos indígenas y ahora afromexicanos. La cancha es para ustedes ahora ya. El tema de paridad este es un gran tema mi querida Kenia ha sido una solidaria conmigo siempre y presenté una iniciativa para armonizar la legislación de paridad de género en los municipios porque no está establecido en los municipios y si bien es cierto nuestros alcaldes aquí en la Ciudad de México si tienen paridad en sus gabinetes esto no sucede en muchos municipios sobre todo donde hay una cultura machista. Entonces esta iniciativa ya está presentada y que hay un plazo para que se legisle porque no se establece un plazo y pueden pasar 10 años y nunca va a haber paridad a nivel de lo local. Materia de justicia el día de ayer se cumplió un año de la tragedia de Tulio presenté un punto de acuerdo para que nos informaran qué había pasado ¿quién no le informó a Protección Civil del Estado de Hidalgo? Resulta que se hizo el túnel emisor oriente aquí en la Ciudad de México y esa agua va a dar al Valle del Mezquital de alguna manera irresponsables se abrieron las compuertas y se inundó el hospital de Tula y murieron 15 personas este punto de acuerdo no fue aprobado por la mayoría de Morena pero creo que las víctimas merecen justicia este fue un gran tema polémico la jefa de gobierno se enojó mucho con una servidora porque me atreví a sugerir que se había ocultado el dictamen de DNB que era la causa raíz de la caída de la línea 12 del metro una línea 12 del metro no se cae es increíble lo que pasó en esta ciudad y hay una enorme responsabilidad de muchos funcionarios por eso exigimos en el Senado de la República que se hiciera público el estudio de DNB que establecía cuál había sido la causa de la caída de la línea 12 del metro y bueno el dictamen fue contundente problemas en el diseño problemas en la construcción problemas en la supervisión y problemas en el mantenimiento al día de hoy no hay responsables movilidad finalmente logramos la aprobación muchas gracias también a la Cámara de Diputados aprobamos la ley general de movilidad la reforma constitucional fue presentada por una servidora para que la movilidad fuera sostenible fuera igualitaria fuera incluyente pero sobre todo que la gente no tenga que morirse por salir a la calle y voy a presentar un video sobre esta reforma de la ley general de movilidad durante décadas se ha creído que la calle es exclusiva de los automovilistas en realidad la calle es de todos más del 70% de los viajes se realizan en transporte público en las principales ciudades del país el 31% de las personas se trasladan caminando o en bicicleta la ley general de movilidad y seguridad vial establece que todos tenemos los mismos derechos de usar la vida a pesar de ello en 2021 35 personas fallecieron diariamente es tiempo de vivir en una ciudad inteligente definitivamente es tiempo de que las cosas cambien es tiempo de que la tecnología acompañe a los usuarios por eso esta ley general de movilidad le apuesta a la electromovilidad le apuesta a que podamos compartir la calle este es mi tema favorito el tema energético como ingeniera pues la verdad de las cosas es que siento que lo que está pasando en el país es muy delicado miren presenté una iniciativa de ley que es muy importante porque hoy las empresas las están obligando sus cooperativos a producir con energía limpia hay varias políticas en Europa donde todas aquellas autopartes que se fabrican en México tienen que producirse con fuentes limpias CFE no le puede garantizar a estas empresas el suministro porque se sube de todo a la red se sube carbón se sube combustóleo se sube solar se sube cualquier tipo de energía y no hay una separación entonces esta iniciativa lo que pretende es que las empresas que generan de .50 a 1 megawatt puedan generar su energía sin permiso de la CRE ¿por qué? porque cuando ya utilizas 1 megawatt puedes ir al mercado eléctrico mayorista entonces hay una hay un limbo para las empresas que están en 3.5 por ejemplo esta es la fotografía de una empresa de autopartes en Puebla que consume 700k y entonces pues tiene graves problemas esta iniciativa es una iniciativa generosa es una iniciativa que apoya a la industria pero sobre todo que puede hacer que las empresas cumplan con sus temas ambientales presentamos una reforma de inconstitucionalidad como grupo parlamentario por una ley que desafortunadamente la corte no quiso declarar inconstitucional pero esta ley viola una cosa muy importante el derecho humano a tener un ambiente sano entre otras cosas la libre competencia el tema de la independencia de los organismos reguladores pero ahí cuatro ministros no nos quisieron dar la razón de algo en los que si tenemos la razón y por eso la ciudad de México vive contaminada porque la termoeléctrica de Tula esas son fotografías de la termoeléctrica que está quemando combustóleo de manera permanente y que hace que esta ciudad tenga muy mala calidad del aire en materia ambiental aprobamos la ley general de economía circular tenemos que cambiar nuestros hábitos tenemos que dejar de consumir en extremo pero también de producir siempre echando mano de los recursos naturales la ley de economía circular lo que pretende es que reutilicemos que fabriquemos reparemos pero sobre todo reciclemos esta ley está pendiente de aprobarse también en la Cámara de Diputados y ojalá muy pronto México pueda contar con una ley de economía circular presenté una iniciativa para que quede en la ley la transición a la electromovilidad el futuro del mundo es la electromovilidad no hay vuelta de hoja el futuro de la energía es la energía eléctrica el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable no se trata de tener coches eléctricos que sean suministrados con combustibles fósiles pero si podemos tener patines bicicletas eléctricas automóviles y lo que presenta esta ley es que se ponga la transición energética que al menos en 2040 como lo ha dicho el presidente podamos ya transitar autos limpios este es un drama es impresionante lo que está pasando en la zona maya la devastación ambiental estamos hablando del retiro de 8 millones de arrores estamos hablando de daños a los acuíferos estamos hablando de consecuencias que seguramente serán irreversibles el tren maya originalmente iba por la carretera de Tulum de Cancún a Tulum donde ya estaba impactado de alguna manera al cambiar el trazo pues se ha tenido que devastar pero sobre todo no había estudios de impacto ambiental se empezó la obra sin saber las consecuencias que este cambio de trazo va a generar esto no tiene ni idea la dimensión de la tragedia 40 mil toneladas de metano en diciembre la semana pasada acaban de descubrir los satélites que se volvieron a emitir 44 mil toneladas de metano algo grave está pasando en CFE lo que se emitió en diciembre de metano es el equivalente de todo lo que se genera en el Golfo de México en el tema petrolero de un año y se emitió en 17 días entre el metano que se emitió en diciembre del año pasado y en agosto de este año equivale al 7% del total de la contaminación que se genera por dióxido de carbón el 7% nada más por dos emisiones de metano esto es un escándalo mundial muchos países están preocupados de lo que está pasando en estos campos petroleros porque seguramente o no hay dinero para el mantenimiento o las empresas ya no están trabajando pero estas fugas de verdad que son de una dimensión los que le saben al medio ambiente sabrán la preocupación por eso presenté un punto de acuerdo para que nos digan por qué se están generando estas fugas pero seguramente en muy pocos días estará en la Fiscalía General de la República porque al parecer Pemex no le informó a la SEA de estas fugas de metano después de participar en la COP26 en Glasgow presenté una serie de iniciativas que nos permitan transitar hacia las energías limpias y que por lo menos México cumpla los acuerdos de reducción de metano el metano es 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono por eso es tan importante controlar el metano lo que van a ver de verdad no es ciencia ficción lo que van a ver es lo que pasa en nuestro país todos los días durante 365 días del año en Kesky, Tabasco y en Izachi Veracruz a la próxima es lo que van a ver Este es el campo petrolero de Quesqui en Tabasco. Durante 24 horas, 365 días del año, se está quemando gas, el cual podría ser utilizado para la transición energética. Es tiempo de que el país deje de estar en llamas. Bueno, es increíble. Este es gas que se podría estar utilizando en los hogares de este país. 2.5 millones de dólares diarios en quema de gas. Cerca de mil millones de dólares al año. Perdemos 20 mil millones de pesos por la incapacidad de Pemex de no llevar este gas a la planta de cactus, limpiarlo y poderlo ofertar en el mercado nacional. Si ya se van a dedicar a los combustibles fósiles, que lo hagan bien. En estos campos tendrían que estar quemando cero gas, porque son campos de gas, no son campos petroleros. Son campos de gas y tendrían que estar aprovechando el 100% del gas. La Comisión Nacional de Hidrocaguro ya multó a Pemex con 40 millones de pesos, pero salen de una bolsa y pasan a la otra. Lo que tenemos que exigir es que ese gas se deje de quemar y se utilice en beneficio de los mexicanos. Bueno, este es un caso simbólico. La maestra Delfina compareció en el Senado. Ese día había presentado una denuncia en la Fiscalía de Delictos Electorales porque la señora le retuvo 13 millones de pesos a sus trabajadores, lo cual está prohibido. Y se atrevió a decirme en el Senado que ella era incapaz de hacer eso. No es que yo lo diga. Lo dijo el INE. Se probó con transparencias. Este gobierno no está dispuesto a cástigar a la corrupción que se genera dentro de su propio gobierno. Por eso presenté dos denuncias penales. Una en la Fiscalía Electoral y otra en la Fiscalía del Estado de México porque en ambos lugares son delitos. El retener dinero a los trabajadores y emplearlo para financiar campañas políticas. Presenté una denuncia penal por la muerte de los 16 pacientes en Tula. No tuvimos respuesta con el punto de acuerdo, pero alguien abrió las compuertas del túnel emisor oriente. Seguramente no quisieron que se inundara la Ciudad de México. Y está bien, prefirieron que se inundara el Valle del Mezquitar. Nosotros, los hidalguenses, hemos sido la planta de tratamiento de la Ciudad de México por más de 60 años. Lo único que exigimos es que al menos evacúen a las personas cuando van a abrir las compuertas. El túnel emisor oriente no ha hecho las medidas de mitigación ambiental correspondientes, por lo tanto no podría haberse abierto, pero lo abrieron y eso mató a 16 personas. Y eso sigue impune. Por eso presenté la denuncia en la Fiscalía General de la República para que se investigue y se castigue. Fíjense, tiraron 20 mil árboles en el boulevard en Quintana Roo y ni siquiera pasó el tren por ahí. Hay que ser muy güey para hacer una cosa así. O sea, 20 mil árboles. Eso se llama ecocidio y por eso presentamos una denuncia. No me quedé solo en un punto de acuerdo. Y se denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, la Profepa, la CEA, para que se investigue la emisión de las 40 mil toneladas de metano. Eso es un delito ambiental. Eso tiene consecuencias y debe de ser castigado. Miren, no tengo nada contra el señor Daniel Chávez, pero curiosamente tiene hoteles en Quintana Roo, donde iba a pasar el Tren Maya. Y resulta que sus hijos emplean al hijo del presidente en Houston. Y resulta que recibió más de 100 concesiones o ampliación de concesiones durante este lapso. Por eso denuncié el posible conflicto de interés, más claro que ni el agua. Esto es una vergüenza nacional. Se quejaban del frijol con goc-goc. Pues ahora ni frijol, ni maíz, ni arroz, ni azúcar. Nueve mil millones de pesos de quebranto en Segalmex. Empresas fantasmas. Y a su titular, Ignacio Valle, lo premiaron mandándolo a Linafed. Pareciera que este gobierno a sus corruptos los premia. Por eso presenté las denuncias en este momento ante la Auditoría Superior de la Federación, porque es nuestra única esperanza para poder investigar este delito, porque pareciera que la Fiscalía General de la República se ha vuelto su cómplice. Transparencia. Gracias, Inay. Gracias por defender la transparencia. Gracias por su valentía. Y cuentan con los senadores de la República. Participé en las 48 entrevistas. No dejé de entrevistar a un solo candidato o candidata para ocupar los dos espacios vacantes en el INAE. Y estamos en espera que la Junta de Coordinación Política se ponga de acuerdo y elija. Vamos a pelear a que pongan a las mejores y al mejor, porque va a ser un hombre y una mujer. Así es que hacemos votos para que mi coordinador ya haga las gestiones y podamos nombrar a los dos comisiados del INAE que están pendientes. Muchas gracias. Los paraísos fiscales. Miren, aquí a mi amigo Guadiana, ¿cómo lo fregaron con eso? No están prohibidos invertir dinero en paraísos fiscales. Lo que yo quiero es que se declare, porque la ley hacendaria establece que si tú inviertes dinero en otro país, lo declaras, paga los impuestos y ya. Entonces, simplemente esta ley lo que pretende es no irnos con la finta de prohibir los paraísos fiscales. No, cada quien puede ponerse un dinero donde se le pega la gana, nomás que pague los impuestos. En esto consiste. Los fideicomisos. Aquí, aquí en este Senado dictaminamos a oscuritas la eliminación de un montón de fideicomisos. 740 mil millones de pesos en distintos fideicomisos. El Fonden, fideicomisos de salud, de educación, de cultura. Este punto de acuerdo lo que pretende es que nos digan qué hicieron con el dinero. Nada más. ¿En qué se gastó? ¿A dónde se fueron 740 mil millones de pesos? Pues resulta que en la Ciudad de México, la ciudad estaba en verde y la transparencia estaba en rojo. Por eso presenté un punto de acuerdo, para que ya levantaran las ventanillas, porque no daban información y la gente tenía mucha necesidad de conocer y tener transparencia. Este punto de acuerdo, a los pocos días se abrieron las ventanillas del InfoDF. Muchas gracias también. El decretazo. ¿Qué tal? Por no hacer las cosas bien, por no hacer manifestaciones de impacto ambiental, por no hacer proyectos técnicos, por no querer hacer licitaciones transparentes, el presidente sacó un decretazo para que toda obra que sea de interés público, todas, se hagan violando las normas actuales. No nos oponemos a que se hagan obras, lo que nos oponemos es a que las hagan con las patas. Acabo de estar en dos bocas. Ahorita van a ver la tragedia de dos bocas, pero gracias al decretazo han podido hacer lo que se les pega a la gana en dos bocas. Pusimos un punto de acuerdo para que quedara sin efectos, pero bueno, no nos pelaron. Este tema les debe de preocupar a todos. Vimos las posibles o la posible coalición de dos aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Resulta que cuando el entonces secretario de Comunicaciones decidió hacer el aeropuerto en Texcoco, dijo que habían hecho un estudio previo con la empresa NAPLU, pero que se tenía que hacer un segundo estudio mucho más profundo que definiría la compatibilidad aérea. Ese estudio hasta la fecha no es público, no sabemos si existe y creo que es muy importante que reclamemos que se conozca públicamente el estudio de NAPLU, donde se asegura que hay compatibilidad aérea. Mientras no, seguiremos con la zozobra de que se vuelva a dar algún incidente por esta posible coalición de aviones. Les digo dos bocas. Esas fotos las tomé ahora que estuve ahí en Tabasco. Tienen 15 días. Vean la cantidad de grúas. ¿Quién se atreve a decir que dos bocas está terminada? ¿Con qué cara dicen que están en etapa de pruebas cuando todavía faltan un chingo de equipos? O sea, no manchen. Y luego, dijeron que iba a costar 8 mil millones. 8 mil millones de dólares. El presidente dijo que 12 mil y que ya tenía la autorización del Consejo de Administración. No es cierto. No existía la autorización del Consejo de Administración de Pemex. El 29 de mayo se aprobaron 8 mil millones. El 2 de julio, 918, porque no habían considerado la planta de cogeneración. Y luego dijeron que se les había olvidado el IVA. Y entonces les aprobaron el 27 de mayo el IVA. Y luego, el 10 de agosto, les acaban de aprobar 5 mil 617 millones de dólares. Y para ponerla en operación, 823 millones. El total a hoy son 16 mil 500 millones de dólares. ¿En qué país un proyecto se va al doble? Alguien se está robando el dinero. Y vamos a ir hasta donde tope. Y voy a seguir insistiendo que se transparente, porque por mandar dinero a dos bocas, han dejado de dar dinero en medicamentos, en educación. No les dan a nuestros alcaldes dinero para que puedan apoyar a las escuelas, para que puedan apoyar al drenaje, a un montón de cosas que adquieren, porque el dinero se está yendo a una obra que con todo respeto, no sé cuándo va a estar acabada. Y el presidente dijo que la iban a hacer porque la empresa en la licitación había cotizado entre 10 y 12 mil millones. Y la que acabaría en el 23, pues no hubiera salido más barato, irnos con la máscara de 12 mil millones, ya hubiera salido 4 mil millones de dólares más barato. Entonces, este tema es muy delicado. Híjole, este sí que les dolió. La Casa Gris. Pues resulta que a mí no me importa dónde vive el hijo del presidente. ¿Qué haga con su dinero? Me tiene sin cuidado. Nada más que hace tres años no sabía que se iba a dedicar. O hace cuatro, ¿no? El problema es que la empresa Baker Hughes recibió contratos millonarios y presentó un punto de acuerdo para que nos dijeran en qué consistían esos contratos millonarios. Y luego salieron a auto-exculparse. Resulta que la empresa contrató a una auditora que en tres días resolvió que no había problema. Entonces, en las oficinas de Pemex, el director de Pemex esculpando a la empresa que le había prestado una casa al hijo del presidente. ¿Dónde han visto eso? Por eso, yo le mandé una serie de preguntas a la auditora porque dijeron que si teníamos preguntas se las enviáramos. Mandé 20 preguntas. Aquí están las preguntas. No me contestaron ninguna. Ni la auditora ni Pemex. Por lo tanto, me fui a Estados Unidos a hacer unas denuncias ante la SEC, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y pues les voy a presentar mi última visita a Houston. Esta es la Casa Gris, el monumento a la corrupción del gobierno de la 4T. En esta lujosa residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Jacob Recep en Houston, vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. El primogénito del mandatario habitó esta casa cuando el dueño era Keith Schilling, entonces alto ejecutivo de Baker Hughes, cuya empresa tenía tenía contratos millonarios con Pemex, los cuales se dispararon de manera muy sospechosa. Han pasado siete meses y el conflicto de interés sigue impune. Las autoridades mexicanas han guardado silencio. Por eso, presenté aquí en Estados Unidos una denuncia ante la Security Exchange Commission y ante el Departamento de Justicia para que se investigue el posible delito. Aquí las leyes anticorrupción son muy estrictas. Trátese de quien se trate. No hay duda, el gobierno de la 4T le apuesta al olvido, pero no seremos cómplices de su impunidad. es tiempo de terminar con la corrupción. Bueno, es muy claro. El señor vivía en la casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes y esa empresa tenía contratos millonarios y se incrementaron y nos acabamos de enterar que, por cierto, en los pagos están privilegiados. De cada peso que paga Pemex parece que como 30 centavos van para Baker Hughes. Entonces, todo eso habla de un potencial conflicto de interés. Por cierto, ahí está la casa gris para los que quieran tomarse una foto. Ahí está la casa al lado, la de Lego, esa que tanto les enojó en Palacio Nacional para que se lleven su foto de recuerdo del informe de esta senadora. Vamos a seguir luchando. Por alguna razón la vida me preparó como ingeniera. Hace 35 años decidí dedicarme a diseñar ciudades inteligentes y sostenibles. Después, el presidente Fox me dio la oportunidad de trabajar al lado de los más pobres. Conocí México en sus entrañas, en sus sierras, en sus montañas, en sus desiertos y me di cuenta que el grave problema de este país tiene que ver con la desigualdad, con la injusticia. después, tuve la oportunidad de ser delegada de la Miguel Hidalgo donde ahí la chinga es todos los días. Sacar la basura, destapar el drenaje, meterte en los pleitos familiares, ser delegada ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado porque tienes un contacto directo con las personas. Puedes cambiarle la vida a las personas de una manera increíble. Quizá todo esto ahora en el Senado me ha servido para darme cuenta por dónde hay que caminar. Estoy convencida que es tiempo de ser valientes. Estoy convencida que si trabajamos juntos y seguimos poniendo el dedo en la llaga vamos a poder cambiar este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Xochitl Galvez por la presentación de este cuarto informe legislativo en este segundo año de ejercicio de la 65ª de la legislatura. Bien, entre las personalidades aquí reunidas no queremos dejar de mencionar la presencia de Cecilia Patrón Secretaria General. Respuesto del PAN. Laura Esquivel Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer del PAN. El senador Mario Zamora de la diputada federal Cintia López Castro de Carolina Villano Secretaria General del PRI. Y de igual forma saludamos la presencia de las y los comisionados de la INAY. Nos acompaña su presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena. Josefina Román Vergara. Francisco Javier Acuña y Adrián Alcalá. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Bien, señoras y señores, para concluir esta presentación les solicito al presidente nacional del PAN Marco Cortés Mendoza nos dirija el mensaje de cierre de este evento. a todas y a todos. Hace unos días platicábamos con Xochitl y me contaba un poco de su informe, de esto que vimos y nos hace un recuento de todo lo que ha pasado en el país y a veces nos va olvidando de tantas cosas que son. Pero algo me decía, he sido funcionaria federal, he sido delegada pero nunca había sido legisladora ni en la Ciudad de México ni diputada federal ni senadora y me preguntaba que ella misma tenía una duda si sabría ser buena senadora y yo quiero preguntarles ¿ha sabido ser buena senadora? Mi querida Xochitl de verdad te felicito porque sin duda ha representado muy bien a la Ciudad de México sin duda ha representado muy bien al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y por lo tanto nos ha representado muy bien a todos los panistas muy orgulloso y muy agradecido por eso mi querida Xochitl pero ha representado a quienes no necesariamente coinciden con nosotros me ha dicho Xochitl que aquí en esta reunión en este informe en este bello lugar histórico lugar hay mucha gente de la sociedad civil que sigue a Xochitl que está aquí por ella y yo quiero reconocerte eso amiga porque tú eres una mujer valiente eres una mujer trabajadora tú sí te metes a leer los dictámenes tú sí te metes a estudiar tú sí acudes a las comisiones tú sí haces la chamba muy buena como legisladora y muestra de ello mi querida Xochitl es que aquí está no sólo mi coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado a quien saludo sino hay varias compañeras y compañeros senadores no sólo de nuestro partido Acción Nacional sino de otros partidos cosa que también reconocen tu trabajo tu esfuerzo aquí estamos Xochitl aquí está el coordinador de la Cámara de Diputados Jorge Romero gracias amigo por estar aquí también está el presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto del Congreso de la Unión Santiago Krill aquí están los alcaldes nuestra alcaldesa aquí está la Secretaria General de nuestro partido aquí está el presidente de nuestro partido de verdad Blanca nos conocemos cuando fuiste directora del canal del Congreso siempre intachable siempre bien y de verdad te lo digo amiga qué buen trabajo está haciendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información nos sentimos orgullosos del trabajo autónomo gracias a los consejeros que hoy están aquí también el día de hoy presente porque reconocemos que esto es trabajo en equipo enhorabuena queridos amigos mi querida Xochitl perdón mi querida amiga Xochitl hoy estamos aquí al lado de Belisario Domínguez que nadie lo cayó que habló y dijo lo que tenía que hablar y que tenía que decir así es Xochitl es una mujer con la que a veces decimos pero por qué dijo eso Xochitl porque así es Xochitl y tienes esa característica que hace que la gente te crea te vea genuina y que sepa que estás haciendo lo correcto por la gente a la que representas en el Senado de la República lo único que te puedo decir amiga es te reconocemos te felicitamos y estoy seguro que con todos los actores de nuestro partido y de la sociedad que estamos aquí vamos a seguir trabajando bien por cuidar a México y por en el 2024 corregir el rumbo de nuestro país por tu informe de labores mi querida Xochitl muchísimas felicidades un gusto a todas y a todos ustedes gracias por estar aquí con la Senadora de la República muchas gracias al Presidente Nacional del PAN Marco Cortés por estas cálidas palabras para la Senadora Xochitl Calves bien hemos llegado al final de este evento agradecemos a todas y todos ustedes su asistencia que pasen una excelente noche gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.